Link, Link, mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Ganon, lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Es hora de darle una lección a Ganon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganon! 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 Durante todo este tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas Y también de los retos que has superado Por eso nunca he perdido la fe en ti Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas Gracias, Link Héroe de Irune Dime ¿Te acuerdas de mí? 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 Hoy debemos ir a la región de los Zora. Va a ruta, ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué. Y también debo comprobar las reservas de agua. Además, el padre de Mipha quiere preguntarnos algo sobre su hija. Es cierto que hemos evitado el cataclismo, pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos. Ahora, las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día. Y yo también quiero poner mi granito de arena. Es hora de irnos. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras cien años de asedio. Pero ya no me importa. ¡Gracias! ¡Gracias!